Nos encontramos en la sede del movimiento Evita en la ciudad de Las Varillas. Bueno, aquí hay clima de festejo en esta noche luego de las elecciones por el resultado obtenido por un incremento casi un 50% en la cantidad de votos de los cosechados en las PASO aquí en Las Varillas. Y bueno, me imagino que se pusieron a apretar algunas cositas ahí y han logrado también este mejor resultado de la gente. Sí, buenas noches, gracias por estar aquí. Sí, estamos festejando porque hemos tenido una buena elección, hemos mejorado después de las PASO, como usted bien lo dice, hemos ajustado algunas cosas y hemos salido a reforzar lo que es la campaña y bueno, se está dando en los resultados y eso nos gratifica porque hace al esfuerzo nuestro el esfuerzo de la militancia. Muy bien, particularmente la cantidad de votos obtenidos, era lo que ustedes ya prevían en cuanto a la respuesta que tuvieron en este tiempo luego de las PASO de la gente, un poco cómo fue esta campaña. Estamos muy contentos, la campaña creo que se dio bien, el trabajo nuestro de militancia siempre es mucho, a pulmón. Después la gente elige, la gente tiene muchas opciones, elige la gente. Nosotros estamos conformes, hacemos lo que nos toca. Hoy hemos concluido un trabajo de varios meses, después de las primeras elecciones, hemos trabajado mucho, así que estamos muy conformes. Después la gente decide y veremos qué pasa acá en las varillas, lo que más nos interesa a nosotros. Pienso que al gobierno hay que bancarlo, hay que cuidarlo, pienso que nosotros estamos muy convencidos de que Cristina, todo lo que hace Cristina está bien, que tenemos que darle para adelante, si bien faltan cosas, lo que nosotros hacemos, lo que hace el gobierno, nosotros lo bancamos mucho. Hoy recordamos los tres años de la muerte de Néstor, así que es una fecha muy importante, hemos hecho mucha militancia, hemos trabajado mucho acá en las varillas, en la zona, así que nosotros cumplimos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en el futuro, esperemos que el país siga adelante, que sigue el país adelante, porque consideramos que el país todos los días progreso. Ha habido un crecimiento del Frente para la Victoria en la provincia de Córdoba, no ha sido tan bueno el resultado en Buenos Aires. Sí, sí, pero aquí, bueno, nosotros nos hemos focalizado aquí en la provincia y nosotros como militantes aquí en el local, aquí en la zona. Y bueno, nos gratifica, como le dije recién, el resultado, porque hemos mejorado, esto demuestra que estamos militando de una manera que a la gente les llega y eso es importante. Quisiera aprovechar también en esta oportunidad para agradecer a todos los compañeros que estuvieron esforzándose en la fiscalización de cada una de las mesas de Frente para la Victoria, agradecerles y darles un abrazo y compartir también esta victoria del Frente para la Victoria junto con todo ello. El movimiento Evita tuvo que ir a colaborar de las varillas con las mesas de otras localidades o ciudades como San Francisco, ¿no? Sí, sí, había una escuela allí un poco crítica y bueno, nos han pedido colaboración para que de aquí aportemos a algunos fiscales con experiencia y bueno, tal es así que han ido de aquí 15 compañeros y bueno, yo calculo que en 20, 30 minutos estarán de regreso allá. Allá en San Francisco también han tenido una buena elección y bueno, hay que celebrar este acto, sobre todo este acto democrático que se ha vivido hoy. Bueno, y preguntarles, ya que estamos en octubre, miramos el 2015, todos iguales, particularmente, ¿cómo ven ustedes las varillas? Nosotros pensamos que en las varillas hay mucho trabajo por hacer, hay mucho justicialismo, hay mucho peronismo, hay que unirse más, pienso que acá somos muchos, los peronistas se vio en la otra elección pasada, la cantidad de votos que sacó el justicialismo, está muy dividido, si nos logramos poner un poco de acuerdo, esperemos que tengamos un gobierno peronista, lo que decimos nosotros, es lo que mucha gente desea porque es lo que vemos reflejado en los votos. Esperemos que nos pongamos de acuerdo y esperemos que sigamos trabajando en el movimiento Evita, vamos a seguir con el local abierto, vamos a seguir, tenemos muchas actividades planeadas, invitamos a la gente que se sume, que participe en política, que participe en el movimiento, que es abierto para todas, para todas las edades, los chicos jóvenes, es muy importante que aprendan de política, la gente grande que a veces no sabe de política porque dice yo no me meto, porque no me interesa, y es bueno que a todos nos interese porque es algo que nos afecta a todos, sí o sí nos afecta a todos, así que bueno, hay que participar, hay que venir, escuchar, tanto sea en este espacio como en otro espacio, pero pensamos que hay que dar un debate y en todo, en todo ámbito, y en las escuelas, en los clubes, hay que participar, hacerse cargo y participar, si uno quiere que mejoren las cosas, lo que tiene que hacer es tratar de participar. Particularmente vos, Daniel, estás en una experiencia, como es, participando como consejero de la cooperativa, inclusive compartiendo un sector con referentes también del peronismo, de otros sectores. Claro, claro, pero lo importante es compartir, compartir la militancia y compartir, adquirir experiencia hacia el futuro, lo que nosotros estamos viendo hacia adelante, desde hoy, desde el día de mañana, allá tenemos focalizado ya en el 2015 y mirar el 2015 como un Varillas que esté bajo la dirigencia peronista como se lo merece. Varillas merece una dirigencia política en la municipalidad totalmente peronista y bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Y también, como decía mi compañero Pablo, queremos invitarlo a todos los compañeros a aprovechar esta oportunidad que nos da la democracia, esta oportunidad que nos está dando este modelo de gobierno de poder participar y los invitamos que se acerquen a debatir, que se acerquen no solamente en este espacio, sino en distintos espacios que hay en la ciudad para tratar de sumar esfuerzo para que las varillas sean las varillas que nosotros todos soñamos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, allá ya está todo organizado para el festejo. Sí, sí, calculo que sí. Vamos a comer unos choripanes, vamos a festejar, sí, bien peronistas. Bueno, muchísimas gracias.